Música Estamos tremendamente felices, contentos, una cocina comunitaria nueva en el sentido edilicio porque ya hace muchos años que vienen trabajando y con una tecnología de construcción nueva donde una empresa puntual que se radicó en Tucumán nos donó los paneles, nos enseñó, nos capacitó nuestros referentes del programa de Argentina Trabaja, también ellos donaron sus capacidades, sus tiempos para venir a armar esta cocina Se llama La Fortaleza, el ex patio del abuelo, el ministerio nos da mercadería y se decide el menú en el día con las cocineras que le toca que son 4 o 5 por día se decide el menú y bueno se cocina, se hace la comida y bueno después la familia viene, retiran un tupper, la comida y el postre Estoy trabajando con Grupo Estisol, hemos trabajado en la cocina comunitaria en conjunto con la gente del Ministerio de Desarrollo Social logrando la capacitación de un grupo de gente de Argentina Trabaja, por un lado y por otro lado la concreción del prototipo de cocina comunitaria y esto es una fortaleza en el barrio, esto es una fortaleza en sectores más vulnerables y para que nuestros chicos, nuestros jóvenes tengan la posibilidad a partir de esta cocina también de tener capacitación, también de tener la posibilidad de participar en emprendimiento en este caso tienen emprendimiento gastronómico que está funcionando con economía social bueno, la verdad que todas las posibilidades que se brindan a partir de la cocina comunitaria son múltiples